Y Guatemala perdió 1-0 contra el Salvador en partido amistoso. Hay que decir que fue la selección C de Guatemala. ¿Por qué? Porque no es fecha FIFA y ahí están los convocados y los que jugaron el partido. No pudo llevar a los legionarios, tampoco pudieron jugar a los jugadores de Municipal Comunicaciones y Antigua porque les toca Copa Centroamericana. Y pues bueno, se convocaron varios jugadores de la Liga Nacional. Cinco de ellos de Xelajumara Camposico, solo cuatro pudieron llegar porque el Zurdo González no pudo por temas de Visa. Pero pues bueno, estuvieron por los superchivos a Jorge Aparicio, Caliche, Kevin Ruiz. Y pues bueno, cedido a préstamo al equipo, ya sabemos Griego, el nuevo legionario, el Mercardosa. Estuvo deporteo del canche Moscoso. El canche tuvo mucha complicidad, hay que decirlo claro, a la hora del gol. Porque pues bueno, el partido estuvo muy parejo, hay que decirlo claro. Yo tengo que ser muy claro en esto. Estuvo muy parejo, si se hubiera jugado en Guatemala, pues Guatemala probablemente hubiera ganado con el nuevo estadio que se va a construir. Vamos a hacer un video solamente de ese nuevo estadio que se va a construir. Muy interesante. Pero pues bueno, aquí en este partido yo vi a la selección C, que era compuesta por básicamente varios jugadores de Xelajumara y todos los demás jugadores de la Liga Nacional, varios repartidos por varios equipos. Muy, muy, muy apretado y de hecho muy parejo. Por momentos, pues el salvador dominó, pero Guatemala también atacó un par de veces. Cardosa pegó una pelota en el paral. Y pues bueno, este partido que fue en Estados Unidos, en Carson, California. Pues bueno, básicamente un partido que no quería jugar mucho, Tena, pero en fin. Y la selección sub-20 de Guatemala le dio una alegría muy buena al país porque pues los jóvenes de la sub-20 lograron golear 5 a 1 a Haití. Pero necesitan ganar 2 a 0 para poder tener la oportunidad de poder pasar a la siguiente ronda. Y pues poder así aspirar a pasar a cuartos y tener alguna oportunidad para ir al Mundial. Sub-20 que va a ser en Chile. Bueno, este Guatemala ganó un par de goles de Evans, de Holger Escobar y de Titimán Ávila. En fin, lo que podemos decir, señores y señores, es de que pues bueno, Guatemala le va a tocar contra Estados Unidos. Guatemala empezó siendo goleada por Panamá 3 a 0, luego perdió 2 a 1 contra México. Y pues este último partido lo tenía que ganar para ser mejor tercero. Y pues bueno, lo que sucede es que Guatemala finalmente pudo imponerse 5 a 1 a Haití. Y Guatemala pues va a jugar contra Estados Unidos, su similar sub-20 por supuesto, el martes 30 de julio en México. Donde se está llevando este premundial. Y pueden ganarle a los norteamericanos, ya lo hicieron la vez pasada. Y si le ganan a Estados Unidos, no solamente acceden a semifinales, sino que pues automáticamente clasifican al Mundial a realizarse en Chile, el Mundial Sub-20. ¿Qué opinas de todo esto? Coméntanos, si te gustó el video dale like y comparte. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.